Con lo que ha hecho ahora, esta empresa riza el rizo en las formas de burlarse de los ciudadanos y de cometer fraudes. Se está riendo de los empleados de una empresa como Spanner por la situación que tienen, llega a llamarlo su club de fans, y en paralelo está lanzando a los medios una oferta que es un fraude. 12 euros por trayecto, que en realidad, según las comprobaciones que hemos hecho, pueden ser hasta cinco veces más caros, hasta 69 euros puede costar alguno de esos trayectos que está ofertando un precio que no tiene nada que ver con la realidad, porque Ryanair, como siempre, aplica conceptos ilegales para incrementar el precio anunciado, hasta cobra por el hecho de pagar con tarjeta de crédito, como es lógico, y otros muchos conceptos que van incrementando paso a paso el importe que está anunciando. Hemos pedido a las Administraciones de consumo que actúen contra el fraude, que lo hagan de una vez, y dejen de tolerar que Ryanair pueda reírse continuamente de los pasajeros, y en este caso también de los trabajadores de otra compañía rival, porque si se tolera continuamente que se engañe, lo único que ocurre es que la empresa se va creciendo, y ahora ya no es un vuelo que cueste el doble o el triple, sino hasta cinco veces más de lo que promete. Gracias.